Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de inglés de hoy. Vamos a estudiar en este día los colores. ¿Cuántos colores te sabes en inglés? Pues hoy vamos a hacer un repaso por algunos de ellos. Vamos a comenzar. Green, green. Orange, orange. Violet, violet. Pink, pink. Gray, gray. Brown, brown. White, white. Black, black. Una manera bien interesante para practicar el tema de los colores es que cada vez que estemos en nuestra casa o en la oficina o en cualquier parte, tratemos de mirar los objetos e identificar cuáles son esos colores. Un ejercicio que a mí realmente me encanta es pararnos en una avenida y empezar a mirar los colores de los vehículos. Cada vez que pase un carro puedes decir yellow, blue, white, gray, etc. Es una manera muy sencilla de recordarlos y aplicarlos en tu idioma. See you later. See you later.